Hola a todos, sean bienvenidos a esta clase de inglés. En esta ocasión hablaremos acerca de cómo describir un cuarto en tu casa. Describing a room in your house. Para lograr eso, necesitamos conocer algunos puntos gramaticales para conectar las oraciones. Necesitamos conocer el uso de there is and there are y también las preposiciones del lugar. Y luego al final de este video vamos a poner una asignación para que ustedes pongan en práctica lo aprendido. ¿Ok? So, let's get started. Así que, iniciemos. Primero comencemos con el uso de there is and there are. En español, como ustedes saben, simplemente tenemos una sola palabra, hay. Para decir que algo está en, que tenemos algo en un sitio, ¿no? O para decir la existencia de algo, de un objeto en un lugar. Entonces, hay una cama de dormitorio, hay dos camas de dormitorio. Tanto para eso singular como plural. Pero en inglés cambia. En inglés usamos there is and there are. There is para singular y there are para plural. There is a bed in the bedroom. Look at the picture. Look at the picture. There is a bed in the bedroom. Hay una cama de dormitorio. And number two, there are two beds in the bedroom. There are two beds in the bedroom. Si es que es la pronunciación. Nos dicen there. No es there que se dice como en español. La de varía un poquito. La de, para pronunciar esa de, hay que poner la lengua detrás de los dientes de arriba. There, there, there is, there is, ¿ok? Para que les haga claro para el oído de los americanos, ¿ok? There, there is, there is, there is a bed in the bedroom. O, en este caso, there are, there are, there, there are two beds in the bedroom. There are two beds in the bedroom. ¿Ok? Let's continue. Ahora, para poner el negativo, a diferencia de español, que simplemente ponemos no alante de hay, no hay tal cosa, en inglés hay que ponerle al verbo la not. Recuerden que luego to be, is y are, ahí se hay que ponerle not y lo combinamos para convertirlo en una contracción. There isn't, no hay, there isn't, no hay, there isn't, there isn't a TV in the living room. Look at the picture, miren la imagen. There isn't, there isn't a TV in the living room. ¿Ok? And there aren't, aquí se combinamos are y not, there aren't, aren't, there aren't any chairs in the living room. No hay ninguna silla en el cuarto, o no hay sillas en el cuarto, o en la sala. Entonces, jóvenes, en este caso ponemos any, porque no estamos especificando un número específico. Pero cuando ponemos un número específico, no hay que usar any. ¿Ok? There aren't four chairs in the living room. Ven, puse solamente el número y me olvides de any. Entonces, ya que ya tenemos una idea clara de cómo se usa there is y there are, en tanto de afirmativo o negativo, vamos a hablar acerca de las preposiciones de lugar. Esto es vital para decir la existencia de cosas y dónde está ubicada. ¿Ok? For example, here we have the ball is in the box. The ball is in the box. La pelota está dentro de la caja. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos seis preposiciones importantísimas que deben memorizar en inglés. ¿Ok? In, on, under, next to, behind, in front, up, between. Bueno, son siete preposiciones. ¿Ok? Entonces, estas preposiciones son muy, muy importantes que se las memoricen. ¿Cómo ustedes se la aprenden? Bueno, utilizando ese ejemplo y cambiándole in por la preposición para que ustedes vayan teniendo una noción de cómo hacerlo. ¿Ok? Y se van creando una imagen mental. The ball is in the box. The ball is in the box. The ball is on. On the box. On. Encima, right? On the box. The ball is under. Under the ball. Hay muchos estudiantes que me dicen under. Esa U no se pronuncia como una U. Se pronuncia como una A. Under. ¿Ok? Under. Revisen eso bien ahí. Para que no, cuando tengan que decirlo, no lo digan mal. Si dice under, no under. 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 Next to. Eso es muy fácil. Todo el mundo lo domina muy bien. Behind. Detrás. Behind. Behind. And in front, off. Delante. In front, off. In between. In between. ¿Ok? Traten de practicar mucho eso. Diciendo, the ball, poniendo la bolita en la mente, ¿no? Después que vean eso ahí, tengo una imagen mental. Comienzan a, de manera mental, a decirlo. ¿Ok? Sin verlo. Se cierran los ojos y comienzan a decir, the ball is in the box. The ball is under. The box. The ball is on the box. ¿Ok? Y así le va a salir fácilmente. Ahora bien, vamos a terminar con la asignación. ¿Qué van a hacer como asignación ustedes? Ustedes van a tomar una foto a un cuarto de su casa. Como dice ahí. Take a picture of a room in your house and describe it. Toma una foto a un cuarto de tu casa y describirlo. ¿Ok? ¿Cómo lo van a escribir? Bueno, aquí hay un ejemplo. Allá abajo. Pueden ver en esta diapositiva el ejemplo que está aquí abajo. Y después que lo hagan, que lo escriben, entonces van a hacer una nota de voz. O van a mandarme una nota de voz y la van a poner en el foro. Make a voice note and unload it to the forum. Minimum five sentences. Como mínimo cinco oraciones. ¿Ok? No me pongo una oración nada más. Ni dos, ni tres. Son mínimo cinco. Cinco o más. Mejor más que menos. ¿Ok? Entonces, le damos el ejemplo. Digamos que este es mi cuarto. Bueno, ojalá yo tenga un cuarto así. Pero esperamos a tener uno más o menos así. De bonito. En el dormitorio hay una cama, como pueden ver ahí, and a lamp, a lámpara. Hay dos cuadros en la pared. Ven, estoy utilizando las preposiciones. On, on the wall. There is a closet. En un closet. There is a closet. There are three windows. There isn't a TV. There isn't a TV. Ahí no tenemos televisor. En un cuarto muy tranquilo. Para uno relajarse, olvidarse de los problemas. Ahí no tenemos televisor. ¿Ok? Entonces, jóvenes, ya ustedes saben, tienen el ejemplo. Ya entienden la estructura de there is, there are. Saben ya usar las preposiciones. Luego hay que ponerlo en práctica. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. ¿Ok? So, if you have a question, go to the forum of doubts and concerns. Si hay preguntas, tiene que ir al foro de dudas, inquietudes y con mucho gusto se la aclaro. ¿Ok? So, guys, see you next time. Bye, bye. 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 Gracias.